Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt, hoy os traemos el i9-14900K, el procesador de Intel más bestia y con el que busca convertirse en el rey del gaming, un procesador con el que la marca pone toda la carne en el asador buscando ser la opción más elegida por encima de su principal rival AMD, este nuevo refresh mantiene la arquitectura Intel 7 de 10 nanómetros por lo que aguanta también el socket LGA 1700 siendo esta ya la tercera generación que Intel mantiene este socket y con la que se despide de cara a los nuevos Meteor Lake, con un consumo de serie de hasta 280W en modo turbo y puede alcanzar por encima de estas cifras llegando a los 300W este 14900K es una auténtica bestia y vamos a tener que controlar su temperatura con un disipador recomendado por la propia Intel de 360mm, es decir, no incluye disipador porque necesita una refrigeración líquida de gama alta. En cuanto a sus características mantiene 8 performance core con hyperthreading haciendo un total de 16 hilos y otros 16 e-core mono hilo haciendo que tengamos potencia de cálculo de sobra. La frecuencia con respecto a la generación 13 se ha visto aumentada teniendo una frecuencia base de 2,4 GHz para los núcleos eficientes mientras que los núcleos de rendimiento suben hasta los 3,2 GHz de base. Si hablamos del modo turbo aquí es donde Intel ha apretado un poco más las tuercas a esta arquitectura y podemos subir hasta los 4,4 GHz para los núcleos eficientes mientras que los de alto rendimiento crecen hasta los 5,6 aunque gracias a la tecnología propia de Intel Turbo Boost más Technology subiremos en ráfagas hasta los 5,8 GHz para un núcleo de rendimiento. Esto hace que sin duda vayamos a tener los picos de 280W de consumo, los superemos y que obviamente la temperatura se dispare. Mientras os dejo los resultados que hemos obtenido de este 14900K en una B760 os sigo contando cosas de este procesador y es que aquí ahora tenemos 36 MB L3 en Smart Cache como siempre compartida por todos los núcleos, 32 MB repartidos en P-Core y Core en relación 4 a 2 y luego tenemos en L1 32 y 48 KB para los P-Core y 64 y 32 KB para los e-Core. Destacar que a diferencia del i5 que analizamos aquí tenemos 20 LANs, todas ellas para el estándar PCI 5.0, también es compatible con DDR4 y DDR5 hasta 192 GB y también utiliza la Intel UHD 770. Con respecto a los resultados que estéis viendo en pantalla, pese a que no estamos utilizando una placa con chipset Z y los resultados obviamente se ven penalizados, no justificamos un cambio si tenemos ya por ejemplo un i9-13900K o incluso un 12900K, ya que el incremento es un 5% como muchísimo y el consumo se dispara. Si es cierto que si le hacemos mediante la herramienta de Intel XTU, si no tenemos mucha idea o si nosotros somos un poco habilidosos, le hacemos un pequeño undervolt, vamos a obtener unas mejores temperaturas limitando un poco el consumo y vamos a perder a lo sumo 5 o 6 FPS. Donde si se nota el rendimiento muchísimo de este i9 con respecto a la generación pasada es en el procesamiento mono hilo, ya que si jugamos a 1080 vamos a notar que tenemos bastantes más FPS. En conclusión Intel no ha querido arriesgar y simplemente ha mejorado un producto que ya de por sí ofrecía un rendimiento espectacular. Si es cierto que el tema de temperaturas es algo que me preocupa y os tenéis que hacer la idea de que es un procesador muy caliente, si no podemos hacernos con una disipación acorde al procesador, os recomiendo encarecidamente que si buscáis un procesador nuevo, mejor dicho, compréis el i7. Es un procesador que llega con bastantes mejoras con respecto a la generación anterior y es muy interesante de cara a si queremos montar un ordenador para gaming. Y hasta aquí nuestra review del Intel 14900K, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y compartir que nos ayuda muchísimo. Nos vemos en Gaming.es y hasta la próxima.